Hola, mi nombre es Juan Diego Buitrago, actualmente soy redactor y creador de contenidos para la empresa Duende, escenario en el cual pude iniciar mi proceso de prácticas académicas. Dentro de este proceso de prácticas hubo varios retos y era que un filólogo estaba en un escenario diseñado especialmente para comunicadores o para periodistas. Sin embargo, eso no me intimidó y quise aprender, aprender más sobre los procesos de comunicación para empresas y bueno, tuve que realizar guiones de podcast, videografías, infografías, un montón de contenidos diversos que me ponían a prueba y que ponían a prueba los conocimientos que había adquirido en filología. Ahí me di cuenta que nosotros como filólogos estamos preparados para infinidad de escenarios y eso nos hace mucho más valiosos en las empresas. Por eso la invitación es a que busquemos, abramos los horizontes, si bien la investigación es un campo muy importante para nosotros, pensemos que podemos intervenir un poco más en el campo laboral actual y que nuestros conocimientos en filología son esenciales para cualquier corporación. Muchas gracias.